El pueblo indígena de Ború En Buenos Aires de Punta Arenas vivió una vez más la tradición de los cabrú rock, sus fiestas tradicionales conocidas como el baile de los diablitos, una práctica ancestral. Estas imágenes compartidas por José Luis Amador muestran parte de lo vivido. Las actividades comenzaron el 30 de diciembre y concluyeron este 2 de enero. El pueblo indígena de Ború Esta expresión cultural tradicional representa el drama histórico de la conquista, es decir, la lucha de los borucas personificados por diablitos contra los españoles, simbolizados en la figura del toro, enfatizando la resistencia del indígena ante la colonización. ¡Lo! ¡Atrúinos! ¡Suscríbete al canal!